Vuelve a latir la cultura viva, comunitaria, semilla que he hecho a volar. Por eso vivo con alegría, cultura viva. Esta boca es mía, por mi derecho a crear. Por eso vivo con alegría, cultura viva. Del 2 al 4 de noviembre de este año, del año 2018, se reunió en Buenos Aires, Argentina, el tejido, el movimiento de cultura viva, comunitaria de América Latina. Estuvieron presentes 13 países, incluido España. Y en este encuentro, en esta reunión, se trabajó la organización del 4º Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria que ocurrirá a partir del 10 de mayo del año 2019 en la Argentina. En una caravana que recorrerá Mendoza, San Francisco, Córdoba, Paraná, Entre Ríos y Buenos Aires, en ese hermano país. Se pretende que ahí al menos 300 delegados y delegadas de los países asistentes recorran esta caravana y discutan, convivan, hagan experiencia territorial, consoliden procesos comunitarios, intercambien y también proyecten nuestro tejido de cultura viva comunitaria a nivel continental y su proyecto, en gran parte cultural, político, civilizatorio, en un tiempo duro para el continente en términos de retrocesos en varios de nuestros países. Pero al mismo tiempo, de experiencias maravillosas a nivel local y de cultura viva comunitaria, entre muchas otras, también, fundamentalmente, desde ahí, avanzará este 4º Congreso de Cultura Viva Comunitaria que se denomina Territorios para el Buen Vivir. Ese es el nombre que se le ha dado y el horizonte a este 4º Congreso de Cultura Viva Comunitaria. En esta reunión se trabajó los temas logísticos, organizativos, las temáticas, el análisis de la coyuntura, la articulación comunicacional, la articulación metodológica, justamente preparando este 4º Congreso de Cultura Viva Comunitaria en mayo del próximo año, del año 2019, en el hermano país de la Argentina. Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es María Emilia de la Iglesia, soy del Movimiento Argentino por las Culturas Comunitarias. Estamos muy felices porque estamos hoy en Buenos Aires con todos los compañeros latinoamericanos pensando este hermoso 4º Congreso de Culturas Vivas Comunitarias latinoamericano que sucederá en mayo de 2019. Y ha sido una jornada de debate y de mucha producción, de encuentro, de pensarnos como movimiento, de confraternizar con los compañeros latinoamericanos, de ver cuáles son las necesidades que tenemos en nuestros territorios y por qué es importante construir entre todos un Congreso que nos haga habitar los territorios para el buen vivir. Así que estamos muy contentos, han salido líneas de acción, han salido conceptualizaciones, han salido criterios para poder ser participantes del Congreso y todo se ha dado en un marco de mucho respeto, de mucha comunión entre todos y bueno, eso es muy importante más en estos tiempos que nos toca vivir como latinoamericanos. La idea sería que cada grupo comente, pienso que más que entrar en debate con cada grupo, escuchemos bien lo que opinó cada grupo. Nosotros lo que quisimos poner es algunos criterios de participación, más allá de las horas de traslado, hay las horas de otras horas que tenemos. Y todo lo que concierne Estado, comunidad, legislación, derechos, pérdida de... Quedémonos con la invitación que nos hace la gente organizadora desde Argentina de este IV Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, Territorios para el Buen Vivir, así se denominará este Congreso. Pues que nos lo cuenten, que nos inviten la gente de la Argentina que está en el proceso organizativo de este Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Bueno, compañeros y compañeras, los invitamos al IV Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, que va a suceder en mayo de 2019 en Argentina, del 10 al 18 de mayo en Argentina. Vamos a compartir todos los más de 18 países del movimiento latinoamericano, una gran caravana que iniciará en Mendoza, en el Pacífico, en la Cordillera, porque van a venir compañeros de Chile. Arrancaremos en Mendoza, continuaremos hacia Córdoba, cruzando las sierras, después seguiremos hacia el litoral, en Entre Ríos, en el río, y finalizaremos en Buenos Aires. Va a ser un Congreso muy particular, que va a tener debates, que va a tener vivencias, compartir con las comunidades, que va a tener consultas populares, sobre la importancia de las culturas vivas comunitarias en nuestros territorios, sobre el buen vivir, sobre el construir juntos, sobre el querernos en contextos muy complicados, sobre defender nuestras democracias participativas. Y bueno, los invitamos a todos, a todas, a sumarse al movimiento de culturas vivas comunitarias. Seguramente están realizando actividades en sus comunidades, quizás sin nombrarlo como cultura viva comunitaria, pero lo importante es juntarse, formar redes, crecer en cada punto y en cada rinconcito de América Latina, y llevar todas esas mociones, esos debates, esas ganas, esas ansias, a un gran Congreso que nos identifique, que nos haga tomar la palabra y protagonizar el cambio cultural que necesitamos para nosotros, para nuestros pueblos, para vivir mejor y para transformar nuestra realidad.